Hola, hola, o si, sean todos bienvenidos a este nuevo video del World in Conflict. Vamos a continuar con la campaña, habíamos terminado en la misión número 10, el ataque profundo. Y ahora vamos a continuar, eh. Varias semanas antes, cerca de Bremen, Alemania. Mi querida Goldia, me alegra tanto decirte que ya eres padre. Nuestra niña es el angelito más hermoso que puedas llegar a imaginar. Masha, es una noticia espléndida. Estoy más feliz de lo que puedo expresar y... Ayer llegó tu madre. Es probable que un día de estos recibas una carta suya, con todas las cosas que ella piensa que yo debería hacer de otra forma. No te preocupes, por mamá. Está emperrada en lo suyo, como el tío Vladimir. Es muy cauteloso y temo que le preocupen demasiado los hombres. Yo también me preocupo, pero en guerra hay que hacer sacrificios y... Qué orgullosa estoy de ti, amor mío. Dicen que pronto alcanzaremos la victoria. Me muero de ganas de criar juntos a nuestra hija en el mundo nuevo que estás ayudando a crear. Deberíamos ponerle Anastasia, o tal vez Nadeza. Así le daremos una alegría a mamá. Cuidaos todos. Con cariño, Nicolai. Mientras el ejército rojo se extiende por Europa, la OTAN se tambalea. Dentro de poco, esa frágil alianza se destruirá. Los pueblos se alzarán contra sus gobiernos corruptos. Tras semanas de combates en Europa, estaba claro que no íbamos perdiendo, pero tampoco ganando. Menos en Francia. Las fuerzas de la OTAN no podían hacer retroceder al frente, ni nosotros hacerlo avanzar. Los generales, muy apegados a sus vidas, buscaban una solución al estancamiento y al fin hallaron una. Enfiarían una fuerza de ataque a la costa noruega para destruir sus defensas antiaéreas y abrirían un corredor para nuestros bombarderos. El coronel Orlowski fue elegido para dirigir el ataque y el capitán Malasenko no cabía en sí de orgullo por la visión. Pero el resto nos alegrábamos simplemente de salir de la trituradora en que se había convertido a Alemania. ¡Aquí Calzatka! Ejecuten un viraje a mi señal. Aquí, Sokol. Tiro libre. Repito, tiro libre. Sokol 1 a Romanov. Abra una brecha y destruya ese radar. No podemos dar refuerzos mientras esté. Infantería enemiga liquidada. Muy bien, muchachos. Acá estamos en la brecha. Nuestro objetivo es el centro de mando oculto en la montaña. Pero debemos asegurar las inmediaciones antes de avanzar. Sobre todo las medidas antiaéreas del exterior. Cuide sus hombres, camarada Romanov. Son todo lo que tiene hasta eliminar ese radar. Sokol 1, corto. Chacal llamando a Sokol 1. Nos han dañado el timón y hecho encallar el aparato al norte de un pueblecito. Solicito enlace. Brío. Sokol 1 a Chacal. Que sus hombres adopten posiciones defensivas. Iremos hasta usted lo antes posible. Entendido, Sokol 1. Intentaremos rechazarlo. Chacal, corto. Bien, bien, bien. Para salir en cualquier momento. Miren lo que son estos aviones anfibios. El objetivo es el radar Romanov. No podemos pedir refuerzos hasta que no lo hayan destruido. Sí, sí. Ahora lo destruyo. Hemos abierto prensa en el primer perímetro. Los demás se abrirán paso en cuanto usted avance hacia el radar Romanov. Ah, hay bastantes defensas. Bueno, chicos, estamos de vuelta acá con los ejércitos del zar. De Iván, como dice el sargento, el de los yancos. El coronel Sawyer. Ah, qué linda la artillería con la nieve. La verdad, es un juego, pero... Nunca me voy a cansar de decir que es un juego excelentemente bien hecho. Cuidado. Cuidado, que tiene un antitanque. Ahí. Bueno, muchachos, vamos a avanzar. Por la derecha, por supuesto. Tienen que linda casita. Una pena que se desviga. Bien, vamos por la diestra. Ah, y acá terminé el mapa. Bueno, chicos, disparen. Hasta que vemos al enemigo en nuestro PMP-2. Solicitamos, jóvenes. ¡Ah, cuidado! ¡Cuáles son las nuevas cargas de munición! ¡No, no, no! ¡Este, rápido! ¡Ahí, disparen! ¡No, no le podemos dar! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Cuidado 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 Bien 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 Destruir la torre ¿Dónde está el enemigo localizado? Ataque enemigo fijado y atacado ¡Vamos! 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 Ahí estoy saliendo ¿Qué puedo sacar? Abajo, abajo, abajo Un tanque Un tanque pisado Cuidado Eliminado Bueno, vamos a solicitar algunos de estos Y tanques ligeros Nomás vale esto Acá Y ahora Vamos a tirar un napalm Acá Bien ¿Ven el napalm? Si señor Todo premido a fuego Excelente Ahora bien Quiero destruir todo esto Vamos a tirar estas bombas Bien 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 Bien, contra mi infantería Es fácil, tiramos uno de estos Otro de estos Otro de estos Y otro de estos Bien Cuidado Bien Ah, ya destruimos la casita esta ¿Cómo con esa explosión siguen estando vivos los tipos, eh? Vamos a traer los refuerzos Bien, bien, bien Excelente, excelente Vamos a sacar los tanques Despejen, despejen Lo está haciendo muy bien, teniente Cuidado con las fortificaciones Malasenko, informe Nos hemos hecho fuertes en la boca del barranco Solo hay una leve resistencia Los hemos pillado, pero se reagruparán Permanezcan atentos Socoluno corto ¡Ah! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mobreos! ¡Unidad eliminada! ¡Tenemos un broc! ¡Reparación en marcha! ¡Blindado medio! ¡Preparado para recibir órdenes! ¡Blindado en marcha! ¡Cuáles son las rumas? ¡En movimiento! ¡Nos están atacando! ¡Toparich comandillas! ¡Aquita el cammedio! ¡Atacadas enemigo! Hemos dado al vehiculo a que hayan movido en marcha. Casi ha llegado, Romanov. Presionen. Eso estoy, eso estoy. ¿Cuál es la situación del cronoplano desviado? De momento aguantan, pero no podrán seguir mucho más sin nuestra ayuda. Tal vez, si aprendiéramos a orientarnos de entrada, no estaríamos en este lío. Hemos tenido suerte de que el aterrizaje haya ido también, Malasenko. Has perdido esa unidad. ¡Aquí sigue un enemigo eliminado! ¡Lanzad un frag! ¡Carga a la munición antipersona! ¡Pretando el reto del enemigo! ¡Nos atacan! ¡He atacado a la zona siguiendo órdenes! ¡Los cohetes! ¡Necesitamos ese edificio! ¡Vamos a atacar al enemigo! Bien, muy bien ¡Vamos a atacar al enemigo! ¡Vamos! ¡Vamos! Una sea Sakal junto a la playa Cargando las tacones No olvide cubrir la retaguardia, Romanov Vienen más fuerzas noruegas hacia usted Debe mantenerlas a raya, teniente Aquí, Sakal Es todo un placer verlos, camaradas Aquí, Sokol 1 No dejamos que los nuestros sufran, Sakal De eso puede estar seguro Los noruegos atacan de nuevo, teniente Atrinchérense en torno al avión y resistan Malasenko los atacará por el sur Tendrán que acabar retirándose Malasenko en el viaje Noruegos yendo a la segunda cabeza de playa Haremos un ataque de largo alcance Pero manteniendo la posición Muy bien, capitán En cuanto Romanov asegure y fortifique la zona Proseguiremos el ataque hacia el interior Muy bien Hay que defender la cabeza de playa En eso estoy, en eso estoy Ah, vienen por el agua también Ah, y ahí Tienen los bosques Demasiado tarde, coronel Ah, sí ¿Alguien quiere seguir atacando por el bosque? ¿Qué? Aquí, Sokol 1 Segunda cabeza de playa asegurada Podemos seguir con nuestra misión Voy a reforzarlo con blindados pesados, Romanov Gracias, querido Su siguiente tarea es tomar las baterías de misiles Tierra-Aire de las colinas del Este De las colinas del Este La rapidez es esencial, camarada En este momento somos vulnerables a un ataque aéreo Ahora voy, ahora voy, gordito A ver Uy Se nos aproximan caza bombarderos noruegos, Romanov Si puede asegurar esos misiles Tal vez podamos escapar de ellos Vamos, rápido, rápido, rápido Tuku, 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 tuku Tuku, 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 tuku Reparando objetivo Reparando objetivo Aquí blindado pesado Bien, bien, bien Orolas avanzando Blanco avistado y fijado Iniciando ataque Ball corto Antibunker solicitado Rumbo al objetivo Pum Ah Excelent Vamos, vamos, vamos Vamos Después seguimos Vamos reparando Cuidado, vamos Cuidado, vamos Reparando 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 Debemos asegurar el radar y los misiles Rápido, rápido Si, ya se De modo que deberá dividir sus fuerzas y coordinar el ataque En eso estoy, en eso estoy Primero me voy a la izquierda Y Cuidado Probable Y T if V Du Ju K Cuidado Bien, 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 vamos Ustedes quédense por acá Los voy a usar para contener la derecha Bien Ahí voy, ahí voy Bien, que caiga un poco de Nápal Vamos Que vengan hacia nosotros Vamos Ah, ya Ah, muérense En eso estoy, en eso estoy, en eso estoy Aguanten Sí señor, sí señor Qué va a ser un fracaso, sí, un éxito Aquí Sokol 1 Bien hecho, Romanov Tenemos los misiles y el radar Los casas noruegos están desviando Ahora tendrán que venir a por nosotros, por tierra No hay tiempo para descansar Los noruegos preparan un contraataque sobre su posición, Romanov ¡Defiéndase a toda costa! La Fuerza Aérea quiere probar una nueva bomba experimental Tienen varias listas para lanzarlas sobre su objetivo Úselas para rechazar al enemigo e impedir que se cubran Aquí Malashenko Necesitará esa bomba, Romanov Veo varias compañías de infantería avanzando hacia usted Blindado, orugas avanzando Me gustan las bombas Se les acercan por el sur, Romanov Sur, por acá Unidades enemigas por el oeste Muy bien Vamos a utilizar nuestra bomba experimental Aquí Kalchanka, despegue la sola objetivo Se están resintiendo, teniente Siga así ¡Aaah! ¡Sí! Los noruegos atacan de nuevo por el este Esperen que estoy desorientado Ah, por acá ¡Aaah! Noruegos no tardará en decaer Ah! ¿A dónde va este? ¡Has perdido esta unidad! Que carga de fuego ¡Aaah! ¡Bomba incendiada y encontre soltando super ganado perito en Kanchaska al bajo! Hermoso, hermoso, hermoso ¡Ah, pero están acá! ¡Cuidado! Necesito ayuda acá ¡Cuidado chicos, cuidado! ¡Cuidado! 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 ¡Ajá! ¡En eso estoy, en eso estoy, en eso estoy! ¡Aguanten, aguanten! ¡Ah, pero esa no me queda nada! ¡Vamos con fuego! ¡Vamos con fuego! ¡Vamos con fuego! ¡Nuestros camaradas de aviación le agradecen su ayuda para la prueba de esta bomba! ¡Ha sido todo un éxito! Me encanta probar bomba Todas las que quieren Lleve sus fuerzas a la entrada de la base principal y asegúrela Enviaremos zapadores en cuanto la zona sea segura ¿Puedo seguir tirando mi bomba? ¡Ah, no! ¡Capitán Malashenko! ¡Es usted responsable de los SAM! ¡Sitúe a sus tropas en posición en cuanto Romanov! ¡Empiece a avanzar hacia la entrada! ¡Delo por hecho, Sokol 1! ¡Malashenko, corto! ¡Estamos cerca! ¡Pero céntrese en lo que nos ocupa! ¡Sólo cuando la base haya sido destruida, podremos volver a las playas y a casa! Bien Avistados helicópteros enemigos, Romanov Tal vez necesite apoyo a entierio No, no se preocupe Querido Ah, lo que me faltaba es... Esto Bueno, no importa Vamos a juntar todo Y vamos a ir por aquí Sin embargo, vamos a tirar un par de ataques aéreos Jajaja Ahí está la entrada Neutralice las defensas y póngase en posición, Romanov Afirmativo, napa al cepalo y aproximándose corto Seca ordenada en marcha Primero con un poco de napa Venga Muy bien chicos ¡Claro! ¡Claro! ¡Afirmativo! ¡Rungo a la zona de ataque! ¡Ahora el plazo! ¡Maldita, enemigo! ¡Derratable! ¡Maldita, detentado! ¡Maldita! ¡Nos vamos! ¡Aguilas! ¡Nos vamos! ¡Nos están atacando! ¡Cuidado! ¡Afirmativo! ¡En la frente se les cerrará estas coordenadas! ¡Unidad eliminada! ¡Maldita, enemigo! 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 ¡Regreso! ¡Ven! Ven, vengan a mi línea ¡Llegaron para morir esos niatos! ¡Ven! 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 ¡Falta el ataque! ¡Tobares comanditos! ¡Listos pueden salir en cualquier momento! ¡Reparando objetivo! ¡Logren camino! ¡Estamos saliendo! ¡Reparando compañero! ¡Tobares comanditos! ¡Listos pueden salir en cualquier momento! ¡Podemos re... ¡Reparando compañero! ¡Estamos iniciando el mantenimiento! ¡Iniciando! ¡Vamos en su... ¡Iniciamos! Vamos a reparar todo y después salimos al ataque Aunque podríamos hacer algo interesante ¡Cambio! ¡Misión de ataque recibida! ¡Vamos a hacer el truco preparado! ¡Corto! ¡Orel aproximándose con artillería de radio! ¡No os acerquéis! ¡Cambio! ¡Cordinado! ¡Coordenadas recibidas! ¡En marcha! ¡Con AFA! ¡Ahí también! ¡Aki Orel! ¡Misión de ataque cumplida! ¡Corto! ¡Bem! ¡Aki Orel! ¡Aki Orel! ¡Esto es para fluir el camino! ¡Reparando compañero! ¡Toparich! ¡Donamos! ¡Combie�! ¡Vamos! ¡No disparar! ¡Y disparar! ¡Yo! ¡No disparar! ¡Mortificaciones! ¡Blindo! ¡Z! ¡Tapai! ¡Atacado al enemigo! ¡Nos atacan! ¡Britado atacando! ¡Atacado es el blanco! ¡Nos disparar! Se necesita iniciando mantenimiento de campaña Bien, bien, bien Mision de ataque recibida, bombas de retimo preparadas, corto Aproximándome a la zona de ataque designada, llegaré en frente a un asociado medio Vamos en su ayuda Bien, bien, bien Vamos rápido Bien hecho Romanov, ya tiene un punto de apoyo, siga presionando Ahí voy, ahí voy Perfecto La entrada es nuestra, a Trinxerese y monte fortificaciones Los tapadores necesitarán tiempo para colocar todos los explosivos Si Vamos a reparar todo lo que se necesita reparar Bien, bien Bien, bien Permanezca en posición hasta que los tapadores terminen con los explosivos Los noruegos echarán todo lo que tengan Pero no debe dejarlos pasar ¿Entendido? Entendido Sokol 1, corto Malashenko Nasiachi Mis exploradores informan de una gran actividad enemiga cerca de la entrada de la base Le espero un auténtico combate Un enemigo atacado Nos están atacando Nos están atacando Naturalizados, blanco Blindado en marcha Bueno, que vengan Bien En cuanto acabemos aquí, volveremos a casa Sokol 1, localizando ataques enemigos Nos disparan, cuidado Sokol 1 a Malashenko Informe Goboriz Malashenko Estamos más bien tranquilos Ataques esporádicos, pero nada serio Están concentrando sus ataques en Romanov y en la entrada de la base Le pediré apoyo si es necesario Entendido, camarada coronel Vamos a bajar estos árboles Queme los bosques para que los noruegos no puedan cubrirse Voy a quemar todos los bosques Nos disparan, cuidado Visión de ataque recibida Solo unos minutos más, teniente Sokol 1 a Romanov Dicen los domadores que la mitad de los explosivos están colocados ¡Venga! ¡Hale quedado a una unidad! ¡Vamos en su ayuda! ¡Iniciando mantenimiento de campaña! ¡Iniciando mantenimiento de expecés! ¡Hale quedado a una unidad! ¡Hale quedado atacado! ¡Lo está haciendo bien Romanov! ¡Conténgalos! No se estoy tratando de hacer querido No son muchos ¡Alquiaelio recibiendo! ¡Ole va aproximándose con la artillería de Arrasimo ¡No se acerque en contra de los soldados! Son muchos y este ataque aéreo es muy lento Los zapadores ya están terminando, Romanov No falta mucho Vamos zapadores Ay, lo lamento Vamos rápido En eso estoy, en eso estoy gordito Los zapadores han abandonado la entrada Detonación a la señal de 3, 2, 1, ahora Bien Aquí Sokol 1, el centro de mando ha sido destruido Se ha enviado una patrulla para bombardear las plataformas petrolíferas frente a la costa Les felicito a todos Pero temo que tengo malas noticias Aquí Malashenko, ¿novedades? Parece que la OTAN también ha hecho incursiones Diga a sus hombres que vuelvan al avión Instrucciones en la cabeza de playa principal en 20 minutos Ya les diré Sokol 1, corto Qué lindo Bien Objetivo secundario avanza rápido Qué se piensa, estoy en una Blitzkrieg Bueno muchachos, esta ha sido la misión número 11 Ataque relámpago Espero que a todos les haya gustado Y será Hasta la próxima O si Adiós 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 Adiós